Hola amigos y bienvenidos al curso de resta de números. En este vídeo vamos a aprender qué es la resta o sustracción de números. La resta, también llamada sustracción, en pocas palabras simplemente significa quitar. Y para entender esto un poco mejor vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tuviéramos cinco manzanas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco manzanas. Ahora por otro lado vamos a imaginar también que viene uno de nuestros amigos y nos va a quitar dos manzanas y se las va a llevar para comérselas. Suponiendo que sean estas dos manzanas, una y dos, como ya dije, va a venir uno de nuestros amigos y nos va a quitar esas manzanas. Vamos a tacharlas para representar que nos están quitando estas manzanas y al final nos damos cuenta de que solamente nos estamos quedando con estas manzanas. Vamos a contarlas. Una, dos y tres. Solamente nos estamos quedando con tres manzanas, porque como ya dije, nos quitaron estas dos. ¿Está bien? Por lo tanto vamos a decir lo siguiente. En un inicio teníamos cinco manzanas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso era en un inicio. Se tenía cinco manzanas. Vamos a colocar ese número por aquí. Luego, como ya dijimos, vino nuestro amigo y nos quitó dos manzanas. Se las llevó y se las comió. Nos quitaron una y dos. Dos manzanas. Vamos a colocar ese número por aquí. Luego, al final, nos hemos dado cuenta de que solamente nos estamos quedando con una, dos y tres. Tres manzanas. Vamos a colocar ese valor por aquí. En conclusión, acabamos de hacer una resta o sustracción, porque como ya mencionamos en un inicio, una resta o sustracción significa quitar. En este caso, de cinco manzanas, nos han quitado dos. Como nos han quitado manzanas, vuelvo a repetir, significa que hemos efectuado una resta. En este caso, una resta de manzanas. Teníamos cinco manzanas, nos han quitado dos, por lo tanto, nos quedan tres. Se ha efectuado una resta o sustracción de manzanas. Veamos otro ejemplo de resta. Supongamos que tuviéramos seis peces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis peces. Ahora, imaginemos que viene uno de nuestros amigos y nos quita cuatro peces. ¿Está bien? Va a venir uno de nuestros amigos y nos va a quitar cuatro de los peces que ya tenemos. Vamos a tachar a esos peces. Nos quita un pez. Nos quita dos peces. Nos quita tres peces y nos quita cuatro peces. Uno, dos, tres, cuatro. Nos han quitado cuatro peces. Por lo cual, al final, nos damos cuenta de que solamente nos estamos quedando con uno y dos. Solamente nos hemos quedado con dos peces para nosotros. Por lo tanto, lo que acabamos de hacer es una resta o sustracción. Porque una resta o sustracción significa quitar. Como ya hemos visto en el ejemplo, de seis peces que teníamos, nos han quitado cuatro peces. Como nos han quitado cuatro peces, significa que se ha realizado una resta o sustracción. Por otro lado, ahora lo que te voy a enseñar es cómo se representa una resta. Para ello, vamos a utilizar el mismo ejemplo. Como dijimos, teníamos al inicio seis peces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como teníamos seis peces, vamos a colocar ese número por aquí. Luego vino nuestro amigo y nos quitó cuatro peces. Uno, dos, tres, cuatro. Como nos quitaron cuatro peces, vamos a colocar ese número por aquí. Ahora, como ya dijimos, se ha efectuado una resta o sustracción. Nosotros debemos de saber que hay un símbolo o figura que representa a una resta o sustracción. Ese símbolo o figura lo vamos a colocar por aquí. Como te darás cuenta, parece una pequeña línea, pero como ya dije, es el símbolo o figura que representa una resta. Ahora, a esa figura se le conoce como símbolo, también se le conoce como signo, símbolo o signo menos. Cada vez que veamos esta figura, es el símbolo o signo menos. Por ejemplo, en este caso, podemos leer seis menos cuatro. Es decir, estamos efectuando una resta. La resta de seis menos cuatro. Otra cosa que también se suele hacer es colocar debajo de los números que se van a restar una línea mucho más grande. Se coloca una línea mucho más grande y debajo de esa línea vamos a colocar nuestro resultado. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a colocar con cuántos pescados nos estamos quedando. Como ya vimos en el ejemplo, en un inicio teníamos seis pescados. Vino nuestro amigo, nos quitó cuatro pescados y al final nos damos cuenta de que solamente nos estamos quedando con uno y dos, dos pescados. Como nos estamos quedando solo con dos pescados, ese dos viene a ser el resultado de nuestra resta. Por lo tanto, de esta manera estamos representando nuestra resta o sustracción. Teníamos seis pescados menos cuatro pescados que nos quitan. Nos quedan solo dos pescados. Seis menos cuatro nos da dos. También aquí tenemos que agregar que una resta se puede representar de forma vertical como acabamos de ver, pero también lo podemos hacer de forma horizontal, que viene a ser básicamente lo mismo. Primero colocamos la cantidad inicial que teníamos, que en este caso es seis. Teníamos seis pescados. Luego colocamos el símbolo o signo menos. Continuamos colocando la cantidad de pescados que nos quitan, que ya sabemos que es cuatro. A continuación colocamos el símbolo de la igualdad. Recuerda que este es el símbolo igual. Y finalmente colocamos el resultado, que es la cantidad de pescados que nos están quedando. Ya sabemos que es dos. En este caso, esta expresión se puede leer de la siguiente manera. Seis menos cuatro es igual a dos. He colocado por aquí el nombre de los símbolos para que no te vayas a olvidar. Recuerda, seis menos cuatro es igual a dos. Vamos a ver un último ejemplo de resta o sustracción. Para ello, en esta oportunidad vamos a suponer que tenemos nueve árboles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve árboles. Vamos a colocar ese valor por aquí. Y luego vamos a imaginar que viene, supongamos, un leñador y nos quita o roba cinco árboles. ¿Está bien? Va a venir un leñador y nos va a quitar cinco árboles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nos han quitado cinco árboles. Entonces, como ya sabemos, estamos ante un caso de resta. De nueve árboles que teníamos, nos están quitando cinco árboles. Por lo tanto, vamos a colocar el símbolo o signo menos, para decir de que de nueve árboles que teníamos, nos van a quitar cinco. Nueve, 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 nueve. Nueve, nueve, nueve. Ahora, lo que nosotros queremos saber es cuántos árboles nos está quedando. Para ello, tenemos que efectuar esta resta. Nueve menos cinco. Entonces, contamos cuántos árboles nos están quedando. Una, dos, tres y cuatro. Solamente nos estamos quedando con cuatro árboles. Por lo tanto, cuatro viene a ser la respuesta para esta resta. Nueve menos cinco nos da cuatro. De nueve árboles nos quitan cinco, por lo tanto, nos quedamos con cuatro. Ya sabemos que una resta también se puede expresar en forma horizontal. O sea, también podríamos expresarla de esta forma. Nueve menos cinco es igual a cuatro. Pero sabemos que cualquiera de las dos formas es la misma. En realidad, se puede utilizar cualquiera de ellas. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Recuerda que el curso completo de resta de números lo voy a estar dejando en la descripción del video. Asimismo, no olvides suscribirte, comentar, darle like y compartir. Ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.